Del 25 al 26 de octubre, el Proyecto Especial Bicentenario, en alianza con la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, lleva adelante Cabildos 21, el primer festival bicentenario de innovación social que promete ser el mayor encuentro de jóvenes del Perú hacia el 2021. Acompáñennos. Cabildos 21, el primero que hacemos, un foro de innovación social que ya está dando que hablar en un formato sumamente novedoso, combinando historia con innovación y generando el resultado que no es otro más que dar a conocer a la gente que está haciendo el cambio en nuestro país. Cuéntenos un poco qué compartiste con el público hoy en Arequipa. Hoy día hablamos sobre cambio climático, sobre sostenibilidad y sobre cómo este reto que nos trae este problema global es también una oportunidad gigantesca para innovación. Y ahí vimos básicamente algunas iniciativas que se están desarrollando en el país y que buscan hacer lo que se llama esta acción climática, esto de hacer que muchas personas empecemos a generar alternativas. Las personas trans actualmente nos estamos organizando, también porque necesitamos acceso a educación, también queremos estudiar, porque el 50% de personas trans deja el colegio justamente por el bullying homofóbico, bullying transfóbico. ¿Cómo sientes esta participación, la invitación a participar de Cabildos 21, estar frente a todo el público aquí? Muy emocionado y muy feliz que hayan considerado esta propuesta porque es lo que queremos nosotros, queremos un país que nos represente a todos, que nos incluyan a todos. Y siento que la diversidad sexual siempre tiene que estar presente porque nuestra lucha es una lucha que sí vale la pena. ¿Tú cómo imaginas desde el medio ambiente el Perú del Bicentenario? Ya estamos prácticamente en el Perú Bicentenario, ¿no? Hay cambios que yo quisiera ver en el Perú que van a tomar más tiempo. Me gustaría que tengamos para el Bicentenario nuevas áreas marinas protegidas, que es una de las áreas en el Perú que ha sido como, se les ha dado la espalda al mar peruano. Sería buenísimo tener dos áreas marinas protegidas nuevas, como la dorsal de Nazca y como el mar Pacífico Tropical. Ver también que de repente haya un impuesto al carbono, un impuesto a las emisiones que permita financiar acciones de conservación. Ojalá que hayan incentivos para la gente que deca sus vidas a la conservación. ¿Cuáles son las perspectivas de aquí al Bicentenario con el Banco de Alimentos? ¿Qué es lo que están planeando? Bueno, principalmente vamos por ese lado, ya que vemos que este es un modelo exitoso para poder hacer una buena redistribución de los recursos, que sería la producción de alimentos que se genera en toda la cadena productiva. Es poder llevar este modelo fuera de Lima también. Hemos tenido dos días de escuchar gente, peruanos, peruanas, que están haciendo cosas realmente increíbles por cambiar no solo su pequeña comunidad, sino el mundo entero. ¿Cuál es tu pequeño balance sobre Cabilos 21 en Arequipa? Bueno, han sido dos días súper intensos, en realidad han sido meses de soñar esta primera edición. Creo que es un formato que va a funcionar muy bien y que tiene un sabor local en cada una de las ciudades a la que va a ir. ¿Cuáles son las siguientes ediciones? ¿En qué otras ciudades vamos a estar? Bueno, nos vamos a Tacna, 22 y 23 de noviembre, y el próximo año vamos a estar en Cusco, en Huancayo, en Huamanga y en Trujillo. Así termina Cabilos 21, como no, con un tremendo tonazo con la banda Chintatá del Cusco. Esta noche los participantes de Cabilos 21 se divierten aquí, en el claustro menor de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Nos vemos en Tacna. ¡Chau!